Entre las recomendaciones más importantes hechas por los CDC se encuentran Proporcionar desinfectante de mano a base de alcohol antes y al final del proceso Alentar a los trabajadores del centro electoral a lavarse las manos con frecuencia Alentar a los trabajadores a cubrirse la boca y nariz, además usar un pañuelo desechable para estornudar Alentar a los votantes a usar mascarillas mientras se encuentran en los centros electorales Colocar una barrera plástica entre votantes y empleados Colocar señalización visible para fomentar la distancia social y el cumplimiento de normas Siempre que sea posible reemplazar objetos que se comparten como bolígrafos, tarjetas de activación Asegurarse de que los sistemas de ventilación funcionen correctamente Y aumente la circulación del aire del exterior tanto como sea posible Para los votantes también hay otras recomendaciones Bueno, pues nosotros estamos recomendando que los votantes traigan su mascarilla Que vengan también con su propio bolígrafo y así lo deseen Si uno tiene un bolígrafo, nosotros estamos desinfectando a cada momento ¿Pero qué pasaría si uno de los votantes tiene COVID para el día de las elecciones y debe emitir su voto por correo? Es bien importante que ese votante recuerde que en su sitio de votación asignado No puede pedir una papeleta de voto por correo El único lugar en donde podemos darle una papeleta de voto por correo en el counter Es la oficina principal de nosotros, la oficina de elecciones Si usted quiere conocer las recomendaciones de los CDC para los votantes en estas elecciones Puede visitar su sitio web Sin embargo, desde acá podemos resaltar entre las más importantes Además del uso de la mascarilla y de la distancia social Llevar su propio bolígrafo e incorporarse a la fila cuando usted lo observe lo más corta posible Para Noticias Univision reportó Andreina Rosal